¿Qué es la prórroga de la licencia de conducir? Queda vigente una nueva prórroga de la licencia de conducir por 60 días. Recordemos que las prórrogas corren solamente para la licencia de conducir que se vencieron a partir del 30 de junio del 2020, las anteriores no. Y durante estos 60 días el vecino y la vecina va a poder agendarse por la web de la Intendencia para poder realizar el trámite efectivamente de la renovación. Una vez que el vecino o la vecina se agenda, dependiendo la fecha que la Intendencia le confirme, hasta esa fecha va a tener su licencia de conducir vigente. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí pasan los 60 días y esta agenda es para octubre. Bueno, en ese caso, tu caso puntual, con esa agenda puntual, te va a permitir tener tu licencia de conducir vigente hasta esa fecha. Lo de la agenda es por la web, va a ser solo por 60 días. Quien no se agende después no va a tener posibilidad de estar cubierto por la prórroga. Y por otro lado, que también las licencias de conducir amateur, categoría A, G1 y G2, se pueden realizar su renovación por la web sin necesidad de agendarse, sin necesidad de venir de manera presencial, salvo el momento que tiene que levantar la licencia de conducir.